La paz de Dios esté con todos ustedes. Hoy les hablaré acerca de Jacob, la paz sea con él. Jacob era el hijo de Isaac y nieto de Abraham, la paz sea con ellos. Él es mencionado 16 veces en el Corán. El otro nombre de Jacob era Israel. Por eso los hijos de Israel o los israelitas llevan su nombre. Todos los profetas hebreos provienen de él, siendo el último de ellos Jesús, la paz sea con él. Jacob es el padre de las 12 tribus conocida como Al-Azbat en el Corán. Se dice que viajó al norte de Irak, regresó a Palestina y luego se estableció en Egipto, donde murió. Fue enterrado en Hebrón, Palestina, junto con su padre, de acuerdo con su última voluntad. Se dice, se menciona que Isaac se casó con Rebeca y su hijo Jacob se casó con Raquel. Sabemos de Jacob que al igual que todos los profetas que Dios envió, él tuvo su misión de llevar el mensaje de adorar únicamente a Dios sin asociarle nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!